El sentirse satisfecho o no tiene mucho peso en el estado de ánimo, tiene mucho peso en la fibra más íntima nuestra pero a medida que pasa el tiempo me doy cuenta que cuando a alguien le pasa cerca la muerte o falleció alguien cercano o estuvo en una situación difícil o está muy avanzado en edad empieza a cobrar vital importancia sentirse satisfecho o no para una persona inmadura para los más jóvenes cuando tonen toda la energía el sentirse satisfecho es hacer lo que me gusta a mí me impacta la manera en que presenta el apóstol Pablo cuando dice estoy preso, ya estoy listo para ser sacrificado seguramente Dios ya le avisó que él se iba de este mundo dice tengo paz he acabado la carrera llegué al final no me voy antes de tiempo no me voy con el trabajo inconcluso sino que estoy cumpliendo lo que Dios me mandó a hacer era el mismo pensamiento que tenía Jesús si bien él sabía que iba a experimentar la muerte siendo joven él dice mi comida es hacer la voluntad del que me envió y que acabe su obra él dice mirará el fruto de su aflicción hablando de Jesús y se sentirá satisfecho lo que nos planifica por dentro y nos hace sentir satisfechos es cumplir el plan y el propósito de Dios y tenemos que ir descubriendo que cada área en la que Dios nos desarrolló es para cumplir el propósito de Dios y los propósitos de Dios son grandes por eso necesitan una fe grande y el Señor me hablaba tan fuerte hoy temprano otra vez en estos días viene hablándome de esto pero esta mañana me decía que el que desarrolla una fe fuerte, grande, soñadora para alcanzar los propósitos de Dios junto con eso tiene la fe para desatar todos los recursos que Dios le preparó y ya se le vuelve un estilo de vida y todo lo que quiere lo empieza a lograr el Señor me dice hay personas que alcanzan bendiciones pero hay otros que le apuntan a las bendiciones grandes de Dios los sueños grandes de Dios son por ejemplo que se salve toda tu familia que tus hijos no se aparten de Dios que ellos también sirvan a Dios y disfruten la plenitud de sus vidas que dejes una marca en tu entorno habiendo permitido a las personas ser libres de ataduras o de maldiciones y ayudarlos a encontrarse con el Dios viviente a cada uno de ellos ese es en el propósito general de Dios son las cosas grandes que Dios quiere claro el que tiene fe para alcanzar eso mientras está en la tierra tiene todos los recursos y entonces dice está viviendo con la plenitud en la economía la plenitud en la salud la plenitud por todas partes y dice ¡ah! ¿cómo ustedes un cristiano así? lo que pasa es que el que tiene puestos los ojos en su propio placer, desarrollo en lo personal no desarrolla la fe que desarrolla el que está mirando lo eterno y cuando mira lo eterno alcanza también todo lo demás cobra más sentido el texto que dice busquen primero el reino de Dios y su justicia y todas las otras cosas que son los recursos les serán añadidas ahora ¿cómo hacemos para desarrollar una fe grande para esas grandes cosas de Dios? algunos sueñan que toda su familia sea salvo pero algunos sienten que deberían hacer algo para que su ciudad sea salva que su nación sea transformada tienen los ojos puestos en lo que pasa alrededor sabiendo que pueden producir cambios cuando estamos llenos de la fe que alcanza grandes cosas producimos transformación donde nos movemos el mundo se habituó a dejar que las cosas pasen a saber, a ver bueno, quiero mirar el horóscopo a ver cómo me va a ir quiero saber que me digan, a ver que me adivinen el futuro a ver cómo viene pero los hijos de Dios desarrollamos una fe que dice yo sé los pensamientos que Dios tiene para mí pensamientos de paz y no de mal yo sé lo que Dios tiene para mí y lo que puedo hacer por mi familia y por los demás empieza a desarrollar una fe hablaba con un taxista y le digo ¿qué te parece la dirección hacia dónde está yendo nuestro país? ah sí, que se arreglen ellos yo me quedo a trabajar acá en mi taxi y listo podría haber sido un comentario común pero Dios me dijo la mayor cantidad de las personas que no desarrollan fe dicen bueno, que pase lo que pase a veces dicen que sea lo que Dios quiera pero nosotros no decimos que sea lo que Dios quiera nosotros hacemos que se hagan las cosas que Dios quiere y entonces se cumple el plan y el propósito de Dios usted y yo fuimos puestos acá para traer rompimiento transformación para dejar una marca nuestros hijos nuestros nietos mi nieto y tataranietos se van a acordar de nosotros por las cosas que pusimos en ellos y que marcamos la ciudad se va a acordar de nosotros van a quedar cosas establecidas y muchas de esas cosas las vamos a ver siempre en la eternidad para eso tenemos que entender cómo funciona la fe y yo rogo al Señor que hoy se te active esa fe para las bendiciones grandes de Dios cómo es la fe que alcanza esas grandes cosas de Dios cómo es la fe de aquellos que dicen yo puedo transformar en mi apellido todos vivieron de tal manera fueron personas ricas pero todos estaban divorciados o en mi familia siempre hubo problemas económicos y eran todos endeudados no importa como sea yo puedo cambiarlo yo soy el punto de partida de la bendición en un barrio en una vida en una familia en un apellido cómo se desarrolla qué es cómo se logra tenemos que entender cómo es la fe que alcanza las cosas grandes de Dios una de las características de esa fe empiece a tomarlo es que la fe se fortalece en un momento de frustración ay Señor que los análisis me salgan bien que me salgan bien que me salgan bien 100% quiero tener los análisis de un atleta pero vos sos atleta o no no hago nada quiero tener que todo me salga bien en todos los valores que no tenga alto los triglicéridos y dice pero le estuviste dando al jamón crudo como si fuera y oramos el tema es cuando vas y te encontrás que algo no salió tan redondo dijiste Señor si yo oré qué pasó con mi fe la fe de las grandes cosas aprende y se fortalece se da cuenta que cuando Dios parece que no responde o no responde como esperabas igual confía igual agradece aún en medio de la tormenta Jesús vino para cosas grandes y así fue su fe dice la escritura que se fue al monto de los olivos con los discípulos se separó un poquito de ellos y empezó a orar Padre si quieres te pido que quites esta copa de sufrimiento de mí sin embargo quiero que se haga tu voluntad y no la mía Señor no quiero pasar este sufrimiento entonces se abrió el cielo y dice uy ya está el Señor dijo nadie te tocará no apareció un ángel del cielo y lo fortaleció la respuesta era un te salvo de ahí y la que Dios le dio fue te mando un ángel para que te haga fuerte donde estás y oró con más fervor y estaba en tal agonía de espíritu que su sudor caía a tierra como grandes gotas de sangre saben hay veces que Dios responde diferente porque hay un plan mejor detrás porque los planes de Dios son siempre perfectos y entonces los que no confían en Dios le piden explicaciones a Dios aquel que tiene la fe para grandes cosas agradece la fidelidad de Dios en medio de aquello que parece que no salió bien Señor ¿por qué no lo sanaste y sigue enfermo? ¿por qué pasó esto? Señor ¿por qué no me estás dando lo que te estoy pidiendo? ¿por qué te está mostrando que tenés fe para pavadas y no para las cosas grandes? el que tiene fe para cosas grandes le dice Señor te honro en medio de mi tormenta ya habrá tiempo para que me expliques y aquel que le dice Señor sé que me vas a decir más tarde ¿por qué pasó esto? y voy a descubrir que siempre fue lo más sabio pero ¿sabes qué? hay demasiada gente que no alcanza a desarrollar los altos niveles de fe porque están expectantos como niños caprichosos a ver si Dios le responde corriendo y hace lo que tiene que hacer no diga eso si usted le clama a Dios sepa que Dios le escucha y que Dios va a obrar perfectamente para bien para usted y nos apoyamos no en que todo sea resultado perfecto porque no aprendemos a manejar la frustración de la fe cuando pedimos una cosa y sucede otra oramos para que alguien se sane y se murió y el Señor mi fe no alcanzó no te alcanzó el poder ¿o qué pasó? Dios tenía un plan distinto que mi cabeza no tiene capacidad de entenderlo pero si puedo entender por mi espíritu que Él hace siempre lo mejor y lo perfecto para mí dice Hebreos ¿por qué Jesús encaró ese momento difícil? ¿cómo fue que dijo no se haga mi voluntad sino la tuya? y tuvo que venir un ángel para fortalecerlo en ese momento de angustia fue una cuestión de fe Hebreos en el capítulo 12 habla también de la fe y dice nosotros los que queremos desarrollar esa fe para lograr las grandes cosas de Dios fijemos la mirada en Jesús el iniciador y perfeccionador de nuestra fe ¿quién? escuche lea esto pensando en el momento del Getsemaní quien por el gozo que le esperaba soportó la cruz menospreciando la vergüenza que ella significaba y ahora está sentado a la derecha de Dios en el trono ¿saben? él tenía fe para cosas más grandes que sólo para que Dios lo libre de ese momento de angustia él sabía que él podía pasar un proceso para lograr cosas grandes de Dios lo que estaba en juego era la salvación de la humanidad y que él vuelva a sentarse en el trono del cual se había levantado y se había despojado por amor de nosotros escuche por eso vino un ángel y lo fortaleció para que él llegue a sentarse en el trono ejercitate primero agradecele a Dios y espera y luego el Señor te va a explicar por qué obró como hizo o por qué Dios en el momento no te hizo caso a algo que le estabas pidiendo no son los que reclaman a Dios una explicación para confiar en Él los que logran las grandes cosas las grandes cosas son la gente que confía ¿será que hay gente que confía acá? la fe que alcanza grandes cosas también tiene otra actitud importante que genera transformación es que no se deja guiar por el corazón no hay peor mentira que se hizo que se haya hecho popular más torcida que esta haz lo que te dicte el corazón la Biblia dice engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso Señor la gente la gente que tiene esa fe no se deja guiar por sus gustos por sus impulsos por sus emociones hay gente que salta cuando alguien se enoja hay gente que agarra y dice no estamos a hacer tal cosa eso no es justo lo lamento no lo voy a hacer estoy enojado la fe de la gente de Dios no se alimenta en saltar y dejarse guiar por estas cosas sino que se alimenta en la obediencia que tengo que hacer me paso este aquel me paso por arriba Señor perdónalos porque no saben lo que hacen se alimenta en la obediencia es una fe que crece en la obediencia aun cuando va en contra de lo que mi corazón me grita mi corazón me habla muchas veces instándome a hacer cosas que pueden ser muy liberadoras para mi alma según la visión del mundo según la visión natural pero van en contra de lo que Dios me manda a hacer es más fácil explotar y gritar que callarse y perdonar es más fácil vengarse que dejar que Dios haga la venganza de aquello que estuvo mal es más fácil devolverle una cachetada que darle la otra mejilla a la persona que viene pero saben el que aprende a fortalecer su fe en obediencia no deja que su corazón los amarré para todas partes que sus gustos sus impulsos lo movilicen sino que siempre alimenta su fe en la obediencia y entonces se apoya en la sabiduría de Dios y se mueve en el temor de Dios y entonces algunos dicen ¿por qué a este le va todo tan bien? y a mí no me pasa nada es que el corazón vuelta y media te zamarrea te tira abajo te hace caer de donde Dios te puso te zarandeó por abajo pero yo siempre vuelvo al Señor claro pero está dando vuelta en el mismo lugar aquel que dice la marca de mi fe será pararme en la obediencia cuando me gusta y cuando no me gusta lo que va a suceder es que entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien y algunos dicen Señor eres injusto yo también creo en Dios y aquel tiene todo aquello y vive todo aquello y yo estoy por acá abajo hijo el tema fue que acá te das el gusto vos a tu carne muchas veces disaltaste enojaste le haces berrinches a Dios en cambio el que está caminando en obediencia siempre va escalando en su estatura espiritual su estatura de fe y las cosas que va a alcanzar saben a mucha gente no le gusta mucho esta clase de mensajes pero en realidad son los que te hacen fuerte entender que nosotros seremos formados en nuestra fe para alcanzar grandes cosas no grandes mansiones esas vienen de añadidura grandes cosas mi plan cumplido yo quiero que el día que sepa que me tengo que ir si Dios me avisa antes pueda decir Señor tranquilo la verdad he acabado la carrera la razón para la que vine se cumplió no pude salvar al mundo entero pero por lo menos Señor cumplí lo que me mandaste hacer y ese barrio completo lo salvé o mi familia la salvé o Señor dejé un legado de fe para mis hijos y los hijos de mis hijos y uno se siente que está completo en Dios no hay cosa más horrenda que decir no me queda más tiempo y no he hecho todo lo que quería quiero decirle que si usted alimenta su fe en la obediencia y camina confiando en Dios o sea no se no se desarma en la frustración crece en las frustraciones y deja que Dios haga las cosas a su voluntad y número dos cuando usted alimenta su fe en la obediencia y no en lo que siente no en lo que quiere no en lo que le gusta sino lo que Dios dice que haga tu camino será siempre creciente y vas a empezar a ver el fruto de tu aflicción cuando todos están peleando por algunas cosas estarás sentado ya en la tierra en un trono de autoridad donde vas a ver a Dios obrando en todas las áreas de tu vida y bendiciendo a todos los que están cerca tuyo y son influidos por vos y vas a ver transformación en tu casa en tus hijos en tu familia y en todas las áreas el que tiene o quiere desarrollar una fe que alcanza lo más grande de Dios no es mediocre no se queda en la mediocridad no se esconde en la multitud sino que es atrevido osado para soñar cosas locas para soñar cosas grandes y cuanto más va creciendo en lugar de madurar y apagar los sueños locos los empieza a concretar uno uno tras otro el que tiene esa fe soñador que sueña locuras porque sabe que es hijo y por ser hijo nunca se permite ni el temor ni la mentalidad de esclavo porque no hemos recibido el espíritu de temor para estar otra vez en esclavitud recibimos el espíritu de adopción el que entiende la su identidad de hijo sabe quién es esa persona no se permite temor y no se permite mediocridad pero eso no lo alcanzó nadie eres hijo eres hijo de Dios y Dios te dio espíritu de poder de amor y de dominio propio por eso podés soñar con toda libertad cuando alguien entiende que es hijo y tiene el espíritu de hijo sabe que su mayor bendición está delante que su mejor momento está delante y eso alimenta la actitud el que sabe que es hijo tiene una actitud de emprendedor es alguien que está encarando nunca se queda no está dormido no está apagado no está paralizado es alguien que dejó la mentalidad de esclavo el esclavo no intenta porque sabe que esa cadena lo tiene limitado hasta ahí y que nunca va a salir de ahí a menos que rompa esa cadena entonces sabe que su mayor bendición está delante y la actitud le da una fuerza una fe nueva para sembrar para levantarse de una frustración para ir más allá de un límite para poder pensar en otro aún en medio de un problema piensa en el que está al lado porque sabe que es hijo y que puede dar ¿cuánto me va entendiendo eso? así que tiene un corazón generoso sueña planea no juzga no critica no envidia todos tendremos que envidiar no, no envidia porque sabe que puede alcanzar todo lo que se proponga cuando alguien que tiene mentalidad de esclavo ve progresar a alguien en el ministerio o en la economía o se compró algo que le gusta enseguida envidia cuando alguien que tiene espíritu de hijo y sabe que es hijo ve que alguien tiene algo que él quiere una familia convertida o la camioneta que sueña o lo que sea no le envidia lo motiva porque sabe que él puede alcanzar eso si se lo propone no tiene que esperar una migaja a ver que pasa si le diste a él también yo lo puedo alcanzar y me lo vas a dar a mí porque soy hijo no tengo límites todo lo que Dios me proponga todo lo que Dios me ponga adelante yo me lo propongo y lo puedo alcanzar por él no por mí porque soy hijo y entonces esas personas salen de la actitud mezquina del esclavo todo para mí todo para mí como es el sistema de este mundo sino que piensa en el otro hay una promesa que dice medida abundante apretada remesida para que se asiente y vuelta a llenar serán dadas en tu regazo muchos cristianos creen esta promesa y Dios llena sus regazos de abundancia pero el que rompió la mentalidad de esclavo y se atreve a creer que puede alcanzar todo lo que sea lee ese pasaje y lo ve desde otro ángulo dice medida buena apretada remesida y todos se sientan y levantan la ropa porque teóricamente es ropa de túnica oriental levantan así para que le pongan y el dice no, no sentate vos porque cuando habla de medida buena apretada remesida te será dada Dios me va a poner a mí en el que puede dar esa medida no soy el que recibo soy el que doy y doy porque tengo todo sin límites de parte de Dios y cuando Dios dice medida buena apretada remesida será dada digo Señor yo seré uno de los que podrá dar buena medida apretada de fe de amor de planes de sueños de conquistas y de cosas hechas pero el tema es que necesitamos cambiar la cabeza Señor dame los esclavos dicen dame ni siquiera es una actitud humana estamos en un proceso para estamos en un proceso para educar a mi caniche nos sentamos y ella se cree humana ahí viene pero ya le dieron de comer pero no importa ella viene porque quiere comer ¿sabes qué? hasta los perritos saben pedir para que se le dé media buena apretada de remesida los hijos están a la mesa los hijos son los que podemos decir Señor no hay nada imposible para aquellos que creen a Dios tus recursos son ilimitados Señor para alcanzar el propósito y que aquel día yo me vaya con plena satisfacción al cielo Señor y si va a haber alguien que esté repartiendo medida buena apretada y remesida entonces aquí estoy para ser yo el que pueda tener tanta sobreabundancia que yo pueda entregar lo que Dios me está dando alguien me dice una vez si alcanzó a entender esa transformación ese cambio el que tiene la fe para alcanzar todas las grandes cosas de Dios y no se queda en la mediocridad es alguien activo el que tiene esa fe muestra su fe por sus obras la fe sin obras es muerta Santiago dice tenés fe mostrame tu fe por tus obras el que tiene la fe para lograr ese esforzado diligente se mueve siempre en un espíritu de servicio porque a esos es que Dios le desata todos los recursos él acciona en el presente se esfuerza trabaja se desgasta en el presente mirando al futuro no mira para atrás pero hubo cosas lindas en el pasado claro pero del pasado solamente lleva como equipaje las enseñanzas que Dios le dio y los testimonios de los regalos que Dios hizo esa es mi única mochilita que traigo del pasado todo lo que Dios me enseñó lo que aprendí de él la fidelidad que vi en Dios y los testimonios de las cosas que Dios hizo conmigo no traigo ni el enojo con aquel ni la pelea con el otro ni las decepciones las desilusiones la Biblia nos dice en hebreos despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia para correr libremente la carrera que tenemos por delante el que tiene la fe correcta no está esperando Dios cuando me vas a dar está activado en el presente está mirando al futuro sabiendo que el gozo puesto delante de él será mayor que lo que está haciendo y del pasado solo mis perlas preciosas lo demás con las cosas viejas pasaron y se queda atrás entonces no está paralizado por lo que pasó por la frustración porque me abandonó porque se murió aquel está siempre parado en el hoy diciendo Señor hoy es mi mejor día para alcanzar aquello para lo cual Dios me llamó y allá está el mejor día que viene voy caminando con los ojos puestos en el Señor amén lo declaro en el nombre de Jesús por tanto nosotros teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos despojémonos de todo peso la mochila vieja y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia hoy cada día es una oportunidad para hacer lo que Dios preparó cada día es un día una oportunidad para avanzar más en el plan de Dios Dios lo va a hacer aquel que tiene la fe grande y aquí voy terminando porque quiero activar esa fe en algunos aquí voy a que Dios elija los días más preparados para esa fe y que sean activados el que vive la fe para las grandes cosas el que marcó la diferencia en su familia el que marcó la diferencia en su entorno social o en su ciudad o en su país es alguien que tiene un corazón humilde todas las características que hemos soltado aquí son las que Jesús nos mostró Jesús fue alguien que vivía el presente esforzándose y trabajando tremendamente el Señor nos muestra que aún en el momento de la frustración el Señor siguió adelante no sólo tuvo la frustración de que Dios le dijo no cuando pidió el cambio de que Dios le quite la copa y le mandó un ángel sino que a esa frustración se le sumó la frustración de que sus discípulos toda su obra de todo su tiempo ministerial se le desarmó en un instante y lo dejaron sólo en la cruz Jesús también fue alguien que no se dejó guiar por su corazón y dijo perdónalo Señor cuando tenía ganas de matarlos y tenía poder para hacerlo no se dejó guiar se atribuyó a soñar agarró a doce donde había un incrédulo como Tomás había un veleta como Pedro y los juntó y les dijo muchachos tengo un plan para ustedes wow ahora confía en nosotros no va a ser que evangelicemos el barrio no vayan y evangelicen Jerusalén toda la ciudad toda la ciudad si y después Judea y después Samaria aquellos terrenos que nunca pisaste y hasta lo último de la tierra pero somos doce pero Jesús había activado la fe para las grandes cosas y podía soñar lo que parecía imposible Jesús no juzgó dije no vino no vine para juzgar aunque él conocía el corazón de las personas él actuó en el presente activándose de tal manera que a veces no tenían tiempo ni para comer pasaba la noche orando y el otro día se levantaba a sanar enfermos hasta que se ponía el sol dice la palabra jornadas de 18 20 horas de estar conectado con Dios y sirviendo a Dios la fe se muestra con las obras y Jesús también mostró corazón humilde para poder vivir toda la experiencia ¿por qué tiene corazón humilde? porque es gente de fe para grandes cosas y sabe que todo lo que tiene vino de Dios y sabe que todo lo que va a alcanzar viene de Dios y vendrá de Dios y nunca tendrá nada de lo cual agrandarse que todo lo que alcanzó vino de Dios y por eso es desprendido y es libre es generoso y es humilde y no se cree nada Juan 13 nos habla del corazón de Jesús en esto dice Jesús sabiendo que el Padre le había dado todas las cosas en las manos eso es todos los recursos todas las peticiones todos los sueños estaban en sus manos alguien que tiene eso se puede agrandar tremendamente sabiendo que Jesús el Padre sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y que a Dios iba sabía que era hijo se levantó de la cena se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó y comenzó a lavar los pies de los discípulos cuanto más te das cuenta que Dios te dio te dio todo menos lucís el manto y más lucís la toalla el corazón humilde es el que te lleva a servir al otro sin hacerle sentir que eres superior le estás llenando sus vestiduras con medida buena abundante remesida pero los estás haciendo delante de él arrodillado con la misma altura de él sin agrandarte sintiendo que aunque Dios te entregue todas las cosas el secreto de la fe grande es mantenerte por aquí abajo como Jesús lo hizo Dios mismo no puedo entender creó el cielo y la tierra los demonios se aterran los otros se postraban delante de él y él estaba limpiando los callos de Pedro con sus manos la marca del que tiene una fe verdadera de Dios para alcanzar las cosas más grandes es que nunca huele mal nunca huele a orgullo sino que siempre está dispuesto a servir a otro sin hacerlo sentir que está mal aún servir a otro que no te sirvió sino que te estorbó y te hizo tropezar servir al otro es aquel que viene y te empuja y te obliga a llevar una carga por una milla y vos decís claro que sí pero te la voy a llevar dos millas así que son 20 cuadras voy a ir 40 para llevártela porque es una actitud de servicio al otro que está allá entonces el que sirve aquel cosecha que Dios traiga para él todos los recursos Dios está levantando un pueblo que se diferencia del resto no porque no dice malas palabras por lo menos mientras lo miran lo que está llevando adelante es un pueblo que puede desarrollar la fe de Jesucristo en la tierra Pedro dijo Pablo lo que ahora vivo lo vivo en la fe del Hijo de Dios la fe del Hijo de Dios es una fe para grandes cosas es una fe que no se frustra cuando Dios le dice que no es una fe que no se mueve por sus impulsos sino solo por obediencia es una fe que sueña que vuele que alcanza lo que Dios quiere y es una fe de corazón totalmente humilde delante de Dios cuando usted aprende a caminar en esta dirección primero va a entender porque algunas cosas no las pudo alcanzar todavía porque todos estamos aprendiendo y cometemos errores en estas cosas y número dos usted va a saber que a partir de ahora nada le será imposible y usted no estará enfocado en si consigue esa casa más grande o esa casa de fin de semana o que ahora ya quiero tener una lancha y que qué sé yo sino que usted está enfocado en las cosas grandes y eternas de Dios que son las que permanecen y son eternas y todas las demás cosas vendrán por añadiduras las que te hagan falta y las que no te hacen falta Dios te va a coronar de favores y misericordia pero tu corazón está puesto en el llamado en lo que Dios tiene lo que Dios tiene por delante desato esa fe sobre los conectados y sobre todo aquel que la quiera en el nombre de Jesucristo de Nazaret Señor quiero la fe del Hijo de Dios quiero la fe de grandes cosas Señor sonaba ridículo cuando Él dijo no he venido a juzgar al mundo he venido a salvar al mundo Señor quiero una fe que quiera salvar al mundo cuando Dios activa esa fe tu oficina se vuelve un ministerio tu consultorio se vuelve un ministerio tu aula se vuelve un ministerio tu taller se vuelve un ministerio porque estás haciendo la voluntad de Dios donde estés donde estés alguien anoche me contó que tuvo un sueño muy fuerte soñó que yo le decía Dios me habló es hoy es hoy el Señor viene hoy y empezamos a pensar en todos los que no fueron salvados es hoy es hoy y estaba mi esposa con esta persona y decían bueno vamos a ponernos a orar vamos a prepararnos y se sentaron en el sueño se sentaron a mirar la Biblia sobre la venida del Señor y decían señores hoy preparame quiero estar bien y estaba mi esposa con ellos en el sueño en el sueño en un momento dijo no yo no me puedo quedar son las 2 de la mañana no me puedo quedar acá mi esposo no viene todavía porque yo no estaba acá en la iglesia y salió a buscarme y dice que yo estaba con uno de mis hijos en una plaza y ella dijo tengo que salir alguien tengo que predicar alguien se va a quedar es hoy y salieron y no nos encontraron aquí y nos encontraron en una plaza y estábamos con uno de mis hijos a los gritos predicando que Cristo ya venía y había una multitud de gente tremenda ellos habían intentado predicar puerta por puerta pero no le salía nadie había sido que todos venían corriendo a la plaza a recibir el mensaje y era hacer la oración de entrega corriendo vení 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 ya viene ya viene el Señor y venía acá y decía a decir rápido perdóname Señor yo creo te entrego mi vida y le íbamos diciendo la gente entraba y aceptaba al Señor y cada vez se ponía más raro el cielo y más presencia de Dios hasta que por ahí de la plaza empezaban a salir para arriba y se iban yendo y se iban yendo hasta que se fueron prácticamente todos y quedábamos ahí los que estábamos predicando y la gente cuando veía que se iban se desesperaban por entrar y sabían que el reloj el segundero del reloj terminaba y ellos corrían por montones y cuando esta persona me lo contaba se largó a llorar contándome la sensación de desesperación y de urgencia que había y yo también me quebranté porque sabía que eso es real y que iba a pasar muy pronto dije Señor porque ese sueño y me dice quiero que te compares con hoy como está la fe de la iglesia como está la fe de cada uno Señor nosotros nos movemos y predicamos como que tuviéramos 150 años para ver si se convierte alguien de mi casa o para predicarle a un desconocido lo que sea y me dice el Señor lo que pasa es que no desarrollaron la fe para grandes cosas y por eso todavía no entienden muchas cosas de cómo recibir las cosas de aquí abajo la iglesia volaría en una super prosperidad y en una super salud si estaríamos desesperados por la gente y haciendo la tarea porque esos son recursos Señor yo te pido que traigas esa certeza de fe para que se despierte en nosotros la urgencia no quiero que mis padres se pierdan no quiero que mis hijos se pierdan no quiero que mis vecinos que mis amigos que aquellos que estuvieron cerca se pierdan Señor dame fe para entender que me diste una capacidad muchísimo más alta que hacer crecer un negocio y volverlo una gran empresa que me diste capacidad mucho más alta que para ser un investigador y un científico conocido me diste poder para usar todos esos recursos para que cada uno comience a volver a tu camino Señor Pablo dijo que podía hacer lo que sea y que él vivía en la fe del Hijo de Dios yo declaro que Dios está por hacer un cambio de fe se anima a entregar su fe vieja y conseguir una nueva plan canje Señor te entrego mi fe que era un poco verdadera y un poco metida en la tradición y un poco enfocada en mí y un poco enfocada en los recursos y Señor aquí está esa fe estaba abollada golpeada y maltratada por las frustraciones de las veces que Dios tuvo mejores decisiones que la que vos le estabas pidiendo Señor hoy te quiero pedir perdón sé que hay muchos de los conectados que tienen que orar de esta manera Señor te pido perdón porque cuando me dijiste no o no me respondiste con lo que yo quería me enojé porque no quitaste la copa de sufrimiento y no valoré el ángel que mandaste a que me haga fuerte para que pueda alcanzar las grandes cosas perdóname Señor que no entendí que lo fuerte no era evitar el sufrimiento sino crecer en mi fe porque había personas que necesitaban que yo tenga esa fe en el nombre de Jesús yo declaro una activación de fe ahora en cada uno Señor hoy hacemos un plan canje te entrego mi fe vieja maltratada frustrada enojada por cosas Señor que no me respondiste o como no fueron como yo las quería yo te las entrego Señor ahora me descargo de todo peso que me venía persiguiendo de toda frustración de toda historia vieja que me hacía perder las fuerzas en ti porque lo que viene delante es una carrera que la quiero correr libremente en libertad en el nombre de Jesús de Nazaret Señor Señor te entrego esa fe que no se había no había alcanzado la fe para las grandes cosas y ahora me paro delante tuyo y recibo una medida mayor de fe una fe que no va a correr tras mis impulsos o caprichos una fe que no se va a frustrar cuando decidas algo que no es lo que yo quería que va a confiar en tu carácter Señor una fe que no me hará orgulloso por todo lo que voy a ver una fe que me hará que jamás le envidie nada a nadie porque sé que no importa lo que sea yo lo puedo alcanzar una fe que me dé esa mentalidad de hijo esa actitud de hijo y que yo sepa que nada me será imposible Señor que cuando vea que alguien de mi familia está descarrilado apagado o lo que sea no me voy a frustrar con lágrimas voy a saber que lo vas a hacer voy a saber que con solo pedirte y con solo accionar vas a producir grandes cambios Señor hoy cambio mi fe por la fe del hijo de Dios hoy cambio mi fe por la fe de Jesucristo Señor yo recibo la fe grande para cosas grandes yo recibo la fe enorme para cosas sin límites en el nombre de Jesús de Nazaret ahora Dios te está regalando algo incomprensible algo incomprensible ahí está 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 las cosas grandes de Dios incluye la salvación de esas personas que amas tanto y que toda la vida te dijeron no quiero saber nada las cosas grandes de Dios incluyen que el propósito y el plan de Dios se van a cumplir y no te van a faltar recursos para eso aunque Dios tenga que darte la riqueza de todo el mundo para que lo hagas Dios te va a entregar lo que necesites para hacerlo ahora 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 hoy es el gran día de la transformación de tu fe yo le propongo que haga una declaración profética y vamos a decir en este momento yo entrego pero no lo diga hasta que le explique yo entrego la fe de y da su nombre nombre y apellido señor hoy entrego la fe de y usted da su nombre y apellido y diga y ahora recibo la fe del Hijo de Dios es un cambio es un cambio es un cambio no importa que diga fuerte su nombre no se preocupe todos van a decir fuerte su nombre así que aquí vamos ahora sí Señor Jesucristo hoy voy a ver un tremendo cambio en mi fe así que ahora vengo al altar y pongo en el altar y te entrego la fe de y diga su nombre de nuevo te entrego la fe de tal ya la entregué estoy listo y ahora recibo desde el cielo la fe del Hijo de Dios la fe del Hijo de Dios declare ahí en su casa recibo la fe del Hijo de Dios en el nombre de Jesús de Nazaret abrásela a la fe recibala diga Señor me voy a mover en esa fe no voy a andar derramando lágrimas de frustración o de lástima voy a sonreírle al futuro voy a sonreírle a los problemas voy a saber que mi fe está por encima por encima por encima por encima de los problemas de los problemas